Los paganos de la misa, tu mamá y yo me quedé muy abajo, a partir de la cúmula, es atrás de donde te pago. Serán, saliendo todos. Vamos a ir con Dios, vamos a ver, a todo que se la ponte de la familia, pero es también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!